Música Cerebro de mono, sin pan y sapo, sin agua de rata y sin terrenazgo ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros miedos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros miedos? ¿O es acaso esta mierda en la que vivimos? ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros miedos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros miedos? ¿O es acaso esta puta mierda en la cual vivimos? Música Cora de años, cama de asfalto, vuelo de tiempos con de caballos Grito de espanto ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros miedos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros miedos? Música ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros miedos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros miedos? Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.